El lunes pasado arrancó el montaje de la tarima donde se presentará la barranquillera Shakira en el marco del Shakira Pop Festival que tendrá lugar este sábado 12 de marzo en el parque Simón Bolívar de Bogotá con una altura de 20 metros el escenario cuenta además con una pasarela de 15 de largo donde la cantante desfilará en medio de su concierto involucrándose con el público asistente 80 cabinas con casi 500 mil vatios de sonido y una pantalla de led de 12 por 8 metros 120 cabezas móviles y 200 lámparas de led de última tecnología han sido adecuadas para los 35 mil espectadores que llegarán ese día al Simón Bolívar a ver a la cantante colombiana acompañada de Train de Estados Unidos, Vela Nova de México, Bombasterio y J Balvin por Colombia